Entre el jueves 14 y el sábado 15 del mes pasado, se desarrolló Ingeniería de Muestra 2016, esa exposición de puertas abiertas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde los egresados y grupos de investigación presentan sus proyectos al público. Hemos conversado más de una vez a propósito de Ingeniería de Muestra, en especial charlamos en la previa de esta edición. Hoy les proponemos conocer Lo que dejó, una edición donde los asistentes pudieron interactuar con desarrollos vinculados a la robótica, la ingeniería, la salud, el agro y el transporte, entre otras temáticas que eran explicadas por los propios creadores. Bueno, para detenernos en el evento y en algunos de los proyectos, nos acompañan. Por un lado, Julieta López, directora ejecutiva de la Fundación Ricaldón y coorganizadora de Ingeniería de Muestra. Julieta está por videoconferencia, ¿no? Buen día. Hola, buenos días. Un gusto reencontrarte. Y presento ahora a quienes están con nosotros en estudio. Florencia Blasina, ingeniera eléctrica, responsable del PES Robot 2. ¿Cómo te va, Florencia? Buenos días, mucho gusto. Y Gabriel Mordecchi, ingeniero en computación y periodista, uno de los creadores del proyecto Análisis de Sentimiento en Opiniones de Prensa. ¿Cómo te va, Gabriel? Bien, muy bien. Lo de periodista es sin título, lo aclaro por las dudas. Ah, por... Bueno, mira el lío en el que te... Julieta, una pregunta contigo. Bueno, ya han pasado unos días. ¿Qué balance hicieron de esta edición en particular de Ingeniería de Muestra? Mirá, la verdad que fue excelente. Al igual que los años anteriores, tuvimos una afluencia de público muy importante. Este año nos llamó un poco la atención la cantidad de niños que hubo, muchos niños entusiasmados participando en algunos stands. Y tanto desde el comité organizador como de quienes participaron en los distintos proyectos, bueno, sumamente conformes. Los niños. Ustedes que estuvieron allí explicando y contestando preguntas, ¿percibieron eso también? A mí me encantó ver la cantidad de niños que había. Era impresionante y además interesaban muchísimo. Algunos hacían preguntas que demostraban que realmente entendían qué era, lo que estaban viendo y que les llamaba la atención. Entonces, eso me pareció hermoso. ¿Pero venían con las maestras o los maestros o venían por su cuenta? ¿Con sus padres? En fin, ¿cómo era eso de los niños? Venían con los padres. Me parece que algunos padres llevaban un grupito de niños amigos y otros iban solos con sus papás. Sí, lo que había mucho eran liceales también sin los padres, pero los niños más bien venían con su familia. Julieta, ¿y cómo fue en comparación con las anteriores? ¿En volumen, por ejemplo? ¿En cantidad de actividades? Y mira, en cantidad de gente nosotros estimamos del orden de unas 5.000 personas. O sea que estamos cada año manteniendo o hasta aumentando un poco la afluencia total de gente. Y en volumen de actividades mayor que otros años. Que eso también es algo bueno de ingeniería. Demuestra que cada año se van agregando actividades que como terminan resultando interesantes, al año siguiente se mantienen y se agrega alguna más. Este año, bueno, además de la competencia de los puentes construidos con materiales no tradicionales, que ya se había hecho el año pasado, y también la presentación de tesis de maestrías en 180 segundos, este año se agregaron algunas otras actividades como hubo un toque al terminar uno de los días ahí en el FARC al lado de la facultad, hubo una charla de emprendedores, más actividades que solo la muestra, la exposición. Hablemos ahora que tenemos aquí invitados de algunos de los proyectos. Y empiezo con uno que en la charla previa aquí en el programa se citó, se mencionó y seguramente generó mucha curiosidad. Pez Robot 2. ¿Qué es Pez Robot 2? Digamos que un animal acuático, electrónico y autónomo. ¿Esa es la definición básica? Bueno, sí, se puede decir. Nosotros hicimos como proyecto de final de carrera un Pez Robot que es autónomo. Eso significa que no hay una persona que le diga hacia dónde tiene que moverse, sino que él tiene sensores que le permiten reconocer el entorno, interactuar con él, y además tiene desarrollada cierta capacidad de tomar decisiones sobre qué es lo que él quiere hacer. Quienes están siguiendo nuestra emisión en video tienen en pantalla en este momento al Pez Robot. Asusta un poco. ¿Qué tamaño tiene para que el oyente se ubique? Son casi 50 centímetros de largo. Y así, mirado de lejos, puede pensar el oyente o el vidente a través de internet, ¿eso es un robot o es un submarino? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Justamente, nosotros lo marcamos como que es un pez y no un submarino, porque además de que se parece a un pez, avanza con el movimiento de su cola de la misma forma que lo hace un animal real. Si fuera un submarino, tendría otro tipo de propulsión. ¿Y cuál es la ventaja de que se mueva con su cola? De que avance gracias al movimiento de su cola. La principal ventaja, fuera de un tema estético, es que en un futuro podría integrarse en una zona donde hubiera peces reales, y se podría utilizar, por ejemplo, para investigaciones biológicas, para conocer un poco mejor cómo funciona, no sé, un cardumen de peces, y para eso sería importante lograr mimetizarlo aún más. ¿A ti te parece que los otros peces se lo creerían? ¿Lo confundirían con uno de los suyos? Realmente hay estudios que demuestran que si el pez tiene el tamaño adecuado y la forma adecuada, de pronto un patrón, por ejemplo, de rayas, similar al que tienen los otros peces, y además se mueve igual que ellos, puede pasar desapercibido, y lo que permitiría recibir información de los otros peces. Vayamos a la utilidad. ¿Para qué sirve este pez Robot 2? ¿Algo ya dijiste? Bueno, eso que te contaba es una de las ramas de estudio que se podrían llevar a cabo. La otra rama de estudio que nos parece muy interesante es reconocer entornos submarinos, por ejemplo, que él puede ingresar a una cueva subacuática que sea de difícil acceso para un ser humano, por su peligrosidad, por ejemplo, y relevar cómo es la forma de esa zona. Esa es otra línea de trabajo que nos parece muy interesante y sería positivo que se continúe la línea de trabajo en robótica móvil acuática que viene de 2008, que fue el pez Robot 1. Nosotros ahora retomamos. ¿Qué mejoras tuvo si comparamos con aquel? Un tema muy grande de que de 2008 a fines de 2014, que fue cuando empezamos a trabajar, la tecnología utilizada en gran parte había sido reemplazada por mejor tecnología. Entonces hubo que actualizar gran cantidad de los componentes. Eso fue un trabajo importante que también sirve porque le permite tener mayor capacidad, por ejemplo, de procesamiento. Además, se le agregó un órgano eléctrico que es similar al que tiene algunos peces en la naturaleza, que a esos peces les permite conocer su entorno e incluso comunicarse entre ellos según las especies. Y, bueno, se implementaron sensores que le permiten ver más de lejos, que son los sensores de ultrasonido, que permiten que él pueda ir más rápido y conocer a tiempo si hay un obstáculo como para poder cambiar su camino. Y, bueno, por ejemplo, cuestiones que capaz que parecen menores, pero en el momento de utilizarlo son importantes, como la carga externa de las baterías. Antes era necesario desarmarlo para cargar las baterías y ahora se conecta a un cargador como sería con una computadora o un celular. ¿Fue una de las vedettes de la muestra, supongo? Estuvo llenísimo de gente. Yo contaba en la previa que me hubiera encantado poder recorrer el resto de la exposición porque todos los años lo hago, pero la verdad... ¿Y me hubo forma? ¿Quedaste atrapada ahí? No pude, era imposible porque cuando se terminaba un grupo de gente y además la gente tenía un montón de preguntas, lo que me encanta, porque me encanta poder contar lo que hicimos, enseguida venía otro grupo, apenas tenía tiempo para tomar un traguito de agua y refrescar la garganta. Y, lamentablemente, no pude ver casi nada de lo que había en el resto de la exposición. Me quedé con muchas ganas. Bueno, vamos a seguir la pista, este pez robot. ¿Hay algún tipo de alianza ya en gestación para que pueda continuar avanzando? El tutor nuestro es el que se tiene que encargar, en realidad, de conseguir otros grupos que continúen. Nosotros lo que podemos hacer es comentarle a conocidos lo bueno que está ser un pez robot y tratar de engancharlos, pero estaría muy bueno que se continúe cuanto antes, que no pase lo que pasó anteriormente, que de 2008 a 2014 hubo un salto muy grande tecnológico. ¿Estamos pensando que, por ejemplo, podría haber empresas interesadas en este robot? En este momento no sabemos de ninguna, pero si hubiera alguna empresa interesada sería muy interesante que se acerque a la facultad y se comunique con Rafael Canetti, del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Pasemos al otro proyecto que tengo presentado aquí en la mesa. Decía que está Gabriel Mordecchi, que junto con Fabián Kremer y Guillermo Dufort desarrolló análisis de sentimiento en opiniones de prensa. Vaya si hay una diferencia enorme con lo otro que veníamos comentando recién. ¿Qué es esto? Bueno, el análisis de sentimiento es un área del procesamiento del lenguaje natural, que es la parte de la computación que se dedica a trabajar con el lenguaje natural, natural en contraposición al lenguaje estructurado que utilizan las computadoras. El lenguaje natural es el español, el inglés, los lenguajes de los humanos. Y en particular, el análisis de sentimiento lo que hace es intentar extraer o extraer de, en este caso una opinión, el sentimiento de quien la dijo o la escribió. Por ejemplo, podría ser saber si esa persona estaba triste, enojada o alegre cuando lo dijo. En este caso era saber si estaba siendo positivo, neutral o negativo con respecto al tema del que hablaba. ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, dentro del procesamiento del lenguaje natural siempre hay dos grandes ramas para resolver los problemas. Una se llama con reglas. Eso es, por ejemplo, en este caso tener una lista de palabras positivas y negativas y trabajar con la sintaxis, con las relaciones que tienen las palabras. En este caso, por ejemplo, con la negación. No es lo mismo decir bueno que no es bueno. Y bueno, trabajar con ese tipo de cosas. El otro, que es el que está últimamente tomando la delantera en cuanto a resultados en el área, se llama aprendizaje automático. Y eso es hacer programas que lo que hacen es recibir ejemplos. Por ejemplo, en este caso sería, no sé, un montón de opiniones positivas, un montón de opiniones neutrales y un montón de opiniones negativas. Y obtener los patrones, las cosas que diferencian unas de las otras. Es un algoritmo que lo que hace es sacar qué diferencia unas de las otras. Y bueno, de esa forma aprender y poder reconocer en caso de tener nuevos ejemplos. Para que el oyente se ubique, ¿algún ejemplo? ¿Cómo podría utilizarse este sistema? ¿Algún ejemplo de utilizaciones? Creo que el más claro es en una empresa que lanza un nuevo producto que es masivo, o sea, donde mucha gente opina sobre su producto y lo que quieren hacer es obtener alguna información sobre qué está diciendo la gente de eso, ¿no? Entonces, claro, uno no puede poner a una persona a leer, por ejemplo, un millón de tweets, ¿no? Entonces, lo que se hace es analizarlos automáticamente y, bueno, saber que tal porcentaje habló positivamente de tal parte de tu producto o tal porcentaje habló negativamente de tal otra parte. ¿Y en política, por ejemplo? Y bueno, en política se podría usar, por ejemplo, para hacer estadísticas de qué opina tal persona sobre tal tema o, por ejemplo, sobre determinado tema, sobre, no sé, la legalización del aborto, cómo fue evolucionando la opinión de cada uno de los políticos, de los integrantes, yo qué sé, del Parlamento, por ejemplo, para ver si realmente fue cambiando el porcentaje de gente que opinaba positivo o negativamente sobre el tema. O también, por ejemplo, para saber qué se opina en las redes sociales sobre la elección de tal país o sobre tal tema y, bueno, hacer, no es una encuesta porque, bueno, justamente está asesgado a las redes sociales, pero sí para saber qué opina mucha gente cuando los volúmenes son muy grandes. ¿Y qué viene ahora, entonces, concretamente? Bueno, nuestro proyecto ya se basaba en un proyecto que tenía el INCO, el Instituto de Computación de la Facultad, que se llama Busco Opiniones, que lo que hacía era extraer opiniones de prensa uruguaya. Nosotros trabajamos con esos datos generados y, bueno, supongo que la idea es que sobre eso se siga trabajando y se puedan investigar otras áreas del procesamiento del lenguaje natural para irle agregando a ese producto. Casi sobre el final, vuelvo a la ingeniera Julieta López. Julieta, esta que estamos haciendo es la novena columna de las que hemos desarrollado junto con la Fundación Ricaldoni y es también el cierre de un ciclo, al menos por este año. Un ciclo en el que hemos hablado de ingeniería biomédica, de la necesidad de que se formen más ingenieros en Uruguay, conocimos más detalles del sistema de alerta temprana de inundaciones, proyectos de historia clínica, electrónica, regional, energía solar, biovalor, en fin, varios. Julieta, muchas gracias. Creo que valió la pena este intercambio, esta difusión. Si te parece, si les parece, nos reencontramos en cualquier momento. Pero, por supuesto, nosotros no tenemos más que agradecerles a ustedes por el apoyo en difundir lo que hacemos en la facultad. que es, digamos, hay veces que muchas cosas se hacen a puertas cerradas, ingeniería demuestra, es una oportunidad de mostrar, pero sin el apoyo de ustedes y en particular este ciclo que para nosotros fue sumamente importante porque nos permitió mostrar con más detalle distintos proyectos que, como bien decía recién, en temáticas bien variadas dan un abanico de la potencialidad que tiene la facultad en poder desarrollar, en definitiva, conocimiento que pueda ser aplicado al país para mejorar la calidad de vida o las condiciones de vida de todos nosotros. Así que, de nuestra parte, muchísimas gracias. Cuentan con nosotros para reencontrarnos, por supuesto, en el momento que quieran. Sí, sí, por supuesto que las puertas están abiertas. Ya capaz que antes del fin de año, en algún momento, con alguno de los proyectos, con algunas de las iniciativas, hacemos el seguimiento. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.